La verdad, mucho trabajo porque estamos... Bueno, es un año bastante particular. Este año, el Octubre Coral, no va a ir al Glaciar Perito Moreno como suele a veces hacerlo todos los años. Sí vamos a recibir varios coros en la ciudad, coros de Punta Arenas, coros del interior de la provincia. Así que muy entusiasmados con esa propuesta. Y además, la posibilidad de traer a la ciudad a un profesor de Buenos Aires que va a dictar un taller en el transcurso de esos dos días, que va a ser en el Conservatorio de Música. Y esto va a estar, bueno, dirigido, por supuesto, a estudiantes de música, profesores, gente que está cantando. La verdad que va a ser muy interesante. Lo vamos a hacer el 11 y 12 de octubre. Y bueno, ya estamos con todos los preparativos previos de lo que va a significar esa movida, ¿no? Y Roxana, como bien decías también, están trabajando, bueno, justamente para juntar también para lo próximo o en este caso para el Octubre Coral también o algún viaje que se presente. Sí, la verdad es que, bueno, el coro es un grupo independiente que trabaja muy fuertemente durante el año para poder solventar sus propios proyectos. Después de que hagamos esta movida del Octubre Coral, tenemos planeado hacer un viaje a Punta Arenas a un encuentro coral de allí. Y a fin de año, cerrar el año con un tributo que vamos a hacer a Queen. Así que estamos ya preparando los temas en la parte musical, pero también juntando fondos, como vos decís, y bueno, por ejemplo, los típicos locros del coro Oniken, que ahora en septiembre vamos a tener otro. Y bueno, seguramente vamos a hacer alguna rifa o algún evento como para poder juntar también plata. Estamos muy contentos, el grupo es bastante intenso del trabajo que estamos haciendo, no solo en lo musical, sino también en lo organizativo. Así que bueno, el 11 y 12 de octubre vamos a tener mucha movida en la ciudad y los esperamos a todos en los conciertos.